Si me baja el tiempo te regalo 100 pesos Dale que va bien, dale No hay rally Trompazo, no maneja nada de tan buenos que son A fondo, a fondo, sexta, sexta, va en cuarta recién Cuidado el roboje que te manda acá Ya te dije, no hay pa muertos No hay pa muertos No hay pa muertos Gracias.